¿Qué tal amigos? Buen día, les traigo un nuevo video En esta ocasión voy a hacer unas ricas y deliciosas hamburguesas Aquí tengo los ingredientes, voy a usar queso Jamón de pavo Ya sé, papas fritas Aquí tengo el pan para las hamburguesas Cebolla Tomate Aquí tengo la carne que voy a usar para las hamburguesas Tocino Mayonesa Capsule Y mostaza Bueno amigos, vamos a empezar Bueno amigos, aquí voy a cortar la lechuga Nada más voy a quitarle las hojas La voy a cortar así Grande los pedazos Y la voy a enjuagar ahorita La voy a colocar acá en el recipiente Para enjuagarla La voy a colocar Bueno amigos Voy a partir aquí el tomate Ya tengo lavada la lechuga Aquí lo voy a partir en rodajas Aquí lo voy a colocar junto con la lechuga Ahora voy a partir Ahora voy a partir la cebolla Bueno amigos, aquí agregué la carne Ahora voy a agregar el tocino Bueno amigos, aquí voy a voltear las carnes Ya están cociendo por este lado Bueno amigos, aquí ya tenemos la carne ya casi cocida Los tocinos ya casi están listos Ya están dorando Voy a dejar un momento más para luego sacarlos Aquí les voy a dar vuelta Acá tengo ya el aceite calentado Para las papas Bueno amigos, aquí voy a agregar las papas Aquí les voy a dejar que se doren Ahorita regresamos amigos Bueno amigos, aquí les voy a mover las papas Para no se me peguen Aquí ya tengo el tocino dorado Ahorita estoy esperando que se dore bien la carne Para preparar las hamburguesas Le voy a dar vuelta Ya también se está dorando la carne Bueno amigos, aquí voy a sacar las papas Ya están listas Ya están doradas Aquí lo voy a colocar en este recipiente Bueno amigos, aquí voy a agregar el queso Bueno amigos, aquí voy a agregar los panes para las hamburguesas Voy a agregar aquí el jamón Ya tengo los panes aquí cocidos Ya están dorados Ya están dorados también Ahorita voy a preparar las hamburguesas Bueno amigos, aquí voy a preparar una hamburguesa Le voy a poner mayonesa ¿Verdad? Yo voy a agregar el queso Le voy a agregar mostaza Le voy a agregar la carne Le voy a agregar el tocino Le voy a agregar tomate Le voy a agregar lechuga Y cebolla Bueno aquí tengo ya la hamburguesa lista Ahorita voy a agregar Ahorita voy a servir las papas Bueno amigos, aquí tenemos ya nuestra hamburguesa lista Se mira muy deliciosa Si les gustó el video Suscríbanse a mi canal Compartan y denle like Hasta la próxima amigos Saludos Ahorita voy a agregar los Ahorita voy a agregar los